Hola a todos, somos Margarita Muñoz y Michelle Brown. Hola. Y queríamos contarles algo muy importante. Llega a nuestro país el barco emblema de Greenpeace. Se llama Rainbow Warrior Tree. Y con él llega la esperanza de una Colombia mucho más verde. Como ustedes saben, Greenpeace trabaja para defender nuestros océanos de toda la contaminación y proteger absolutamente todos nuestros páramos. Ven a conocer nuestro barco e involúcrate un poco más con la defensa del medio ambiente. Si quieren saber dónde es, en el Muelle Turístico de Durbe, en Cartagena, Manga Calle 24 con Carrera 23. Que tomen nota, ¿no? De los siguientes horarios y fechas. Por ejemplo, el 1 de febrero de 4 a 8 pm y el 2, 6 y 7 de febrero de 8 y media am a 11.30 am. Y de 4 a 8 pm. Un beso muy grande y así quedamos. Así quedamos. Bye, bye. Un beso muy grande y así quedamos.